En relación al hecho de las charcas en Guayacanal, vemos el vehículo, cuéntenos, ¿cómo se dio esta reportación? En esta dirección, sino central de la Policía Nacional, como le prometimos dar resultados de cada caso, en el día de hoy estamos presentando el vehículo utilizado para cometer el hecho donde el día 2 mueren dos personas a causa de impacto de bala. La hoy extinta Heidi María Cabral, alia Miguelina, el solo conocido como Tres Pies, esas dos personas pierden la vida. De igual manera, se encuentra herido de bala, de gravedad, en un centro hospitalario de esta ciudad, nombrado Juan Ramón García, alia Chachito. La Policía Nacional, tras ardua búsqueda, ha dado con el carro o automóvil utilizado para cometer este hecho. Se trata del vehículo marca Sonata I-20, placa A90-6354, color gris, año 2015. Debemos destacar que ya son varias personas las interrogadas por la Fiscalía para fines de edad con el paradero de los autores de este caso. ¿Dónde consiguen el vehículo? En el vehículo se encontraba en un centro automotriz de pintura. El niño, andaba un niño de 3 años, ¿dónde está el niño? Sí, ese niño, inmediatamente la Fiscalía y la Policía Nacional se encontraron en la escena con la razón de que había un niño presente. Inmediatamente apoderaron a Conani, de igual manera el padre de ese niño, que es un miembro policial, se apersonó a esta base policial. ¿Y el propietario del vehículo? ¿Se ha pasado con el vehículo interrogado? Sí, hay varias personas en torno al vehículo, incluyendo los pintores, que han sido interrogados por la Fiscalía de esta ciudad de Santiago, varias personas. ¿Cuál fue el móvil mayor de este hecho? Hasta el momento, como decía ayer el fiscal titular, Obaldo Bonilla, nosotros manejamos varias hipótesis sobre el hecho, pero sí estamos muy avanzados. ¿Cuáles son estas? Venos a conocer alguna de esas hipótesis. Sí, lo que pasa es que en este caso, nosotros tenemos un niño de tres años, de testigo ocular del hecho, y una persona con gravedad en un centro hospitalario, y hasta el momento no tenemos una razón oficial de lo que ocurrió. Sí tenemos varias hipótesis que estamos trabajando, pero sí le prometemos al pueblo de Santiago que vamos a dar con los responsables de este hecho. Gracias. Gracias. Gracias a siempre. Bueno, yo me siente como quieras y me te dejan a decir, me tengo un buen punto para el que tanto, un buen punto, un buen punto. Gracias. Gracias.